Las series y películas que debes ver para entender el show de Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi es la esperada serie de Disney Plus que sigue las aventuras en la vida del noble Jedi tras la llegada de los Sith y su imperio intergaláctico que se exilió en Tatooine, donde cree que nadie lo buscará. Este programa además marcará el regreso de Darth Vader, así como el debut en live action de los Inquisidores y contará con la presencia de Ewan McGregor, quien interpretó al personaje en los tres primeros episodios de la saga Star Wars. Aunque Star Wars es una saga muy larga, pues ahora ya cuenta con 11 títulos en los que se incluyen películas, series y live actions, aquí te contamos cuáles de estas debes ver para entender la historia de Obi-Wan, no sin antes recordarte que el próximo 27 de mayo los episodios de la serie de la Guerra de las Galaxias llegarán a la plataforma de Disney Plus. Número 1. Star Wars. Episodio 1. La amenaza fantasma. La película estrenada en 1999 nos trae a un joven Obi-Wan Kenobi, que conoce a Anakin Skywalker, un niño que es dotado para el uso de la fuerza y quien es considerado el elegido por Ki-Gong Jin. Luego de un duelo a muerte contra Darth Maul, el Jedi le hace prometer a Obi-Wan que entrenará a Anakin, y así comienza la relación de maestro-aprendiz entre ambos. Número 2. Star Wars. Episodio 2. Ataque de los clones. Anakin Skywalker ya es un joven y está enamorado de Padme, y por más que Obi-Wan intenta guiar al joven por el camino fácil, este es más que testarudo. Ambos son derrotados por el poderoso Conde Dooku, que en realidad es el Sith Lord Darth Tyranus, pero finalmente Anakin se logra casar con Padme, pero en secreto. Número 3. Star Wars. Episodio 3. La venganza de los Sith. La cinta estrenada en 2005 nos centra en los hechos luego de la Guerra de los Clones, cuando Anakin y Obi-Wan rescatan al canciller Palpatine, derrotando a Dooku. Sin embargo, el político es en realidad Darth Sidious, quien logra tentar a Anakin a unirse al lado oscuro. Pero, luego de un enfrentamiento entre Obi-Wan y Annie, que gana el maestro Jedi, vemos como por fin un malherido Anakin se termina convirtiendo en el Darth Vader que conocemos hasta la actualidad. Número 4. Star Wars. Episodio 4. Una nueva esperanza. En esta ocasión, Obi-Wan Kenobi fue interpretado por Alec Guinness, y aquí es a Luke Skywalker a quien el maestro Jedi entrenaría para apoyar a la princesa Leia en su lucha contra el imperio intergaláctico. Número 5. Star Wars. The Clone Wars. La serie animada Disney Plus explora en detalle el conflicto de la república contra las fuerzas separatistas donde Obi-Wan, Kenobi y Anakin Skywalker fueron héroes. Aquí, además, nos damos el tiempo de conocer cómo Anakin fue seducido por el lado oscuro, y también conocemos a Ahsoka Tano, la sagaz aprendiz de Annie. Número 6. Star Wars. Rebels. En la temporada 3, justamente en el episodio 20, nos muestra cómo Obi-Wan Kenobi lleva su exilio a Tatooine, donde es sorprendido por Darth Maul, el Sith que mató a su maestro. En ese entonces, los rivales tienen su revancha y ocurre el mismo final que su duelo original, solo que esta vez, Maul es el perdedor.